Bueno, eh, atención, eh, golpeamos las manos para ver si nos prestan atención con otro personaje de ellos que, ¿por qué nos tocó Iguacel? ¿Cómo nos ha ocurrido Iguacel? ¿Cómo nos pasó Abeluto? ¿Cómo nos pasó Garabano? ¿Cómo nos pasó Patricia Ulrich? Toda esta runfla de personajes mentirosos, cínicos, provocadores, que se llevan todo por delante, que ocultan a asesinos, que ocultan a testigos que ellos mismos preparan. Estoy, en este caso, refiriéndome a Garabano. ¿Cómo es que nos pasó esto? Revisemos esta parte de la historia, no solamente cómo nos ocurrió. ¿Cómo le sucedió a la Argentina que Macri sea el presidente? No dejemos de reparar en personajes como Iguacel y Dietrich, de los que nos vamos a ocupar a continuación. El fiscal Eduardo Taiano imputó al ministro de Transporte, Dietrich, y al ex titular de Vialidad, Iguacel, por una ampliación irregular de los contratos de concesión de rutas nacionales. Y en el medio aparece Iexa. Y en el medio, millones y millones de pesos. Se han robado verdaderamente todo. No te digo un PBI, porque se parece mucho a lo que Fariña le dejó servido a la mafia de Clarín, para que jugaran con eso durante mucho tiempo. Pero estos tipos, a ojos vistas, ante la mirada de todo el mundo, y sobre todo de su propia gente. Por eso es que lo han abandonado tanto a Macri. Porque algunos los dejó afuera de todo el robo que él perpetró para sí mismo, para Caputo, para Calcaterra, para toda la gente que lo ha acompañado siempre, empezando particularmente por su propia familia. Los demás saben la historia esta que vamos a contar, y que tiene que ver con un personaje que ha hecho un enorme daño. Es un idiota que un día se presentó en el programa de Mirta Legrán para hablar de la teoría de los tres chanchitos, que enseguida vamos a estar desgranando para ustedes. Pero sepan que ese tonto, que no fue capaz de construir un puente por donde pasara el tren que tenía que pasar, que lo hizo más angosto, ese inmenso inútil que llegó a vialidad justamente para hacer estos negocios que ahora se denuncian, se convirtió en el gran denunciante de aquello donde no había nada que era la obra pública para poder acusar a Cristina Fernández de Kirchner. A ellos se les empieza a caer ahora la careta, y son ellos los que van a tener que desfilar, pero con muchísimos más fundamentos, que el intento que hizo Iguacel cuando desde vialidad engendró un informe en el cual surgía exactamente lo contrario de lo que pretendía denunciar. Varias empresas, entre esas IEXA, y cuando decimos IEXA decimos Calcaterra, decimos Macri, siguieron cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, pero los contratos en la mayoría de los casos ya estaban vencidos, y regularidades que encuentra el juez Canicova Corral en las concesiones de Panamericana y Acceso Oeste. Todo esto involucra a Dietrich, a Iguacel, y claro, a Mauricio Macri. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Podemos buscar nuevamente las soluciones mágicas y volver a construir la casita de palitos. Y primer viento se va. La podemos hacer de barro, primer viento se va. O la podemos hacer de concreto, con cimientos. El cuento de los tres chanchitos es un buen ejemplo de cómo podemos hacer las cosas. Tres chanchitos desobedientes y servizos a la mañana, se tomaron de la mano y se fueron a pasear. Y no lo voy, se comió. Al chanchito regaló. El cuento de los tres chanchitos hizo el tipo. Para explicar teorías gubernamentales, bueno, lo tenemos ahora uno que parece más serio que todos, pero que es lo mismo, que es el nuevo ministro Lacunza, diciendo hay que achicar el barco, hay que acercar el barco. Estamos muy bien en la sala de máquinas, pero nos olvidamos del comedor, nada menos. Nos olvidamos un poco de los pasajeros. Te dicen cualquiera, Gustavo, y te lo tenés que bancar, pero ahora, con el alivio de saber que estos tipos, tan brutos y tan corruptos, estos tipos se van, tan provocadores, tan sobradores, tan de llevarse todo por el mundo. Háganse cargo, háganse cargo, decía Marcos Peña. La transparencia se terminó en el país, la jarana, lo decía con cuatro letras. Mauricio Macri. Estos tipos por lo menos se van, porque vos te imaginás lo que es el cuento de los tres chanchitos, lo que vamos a escuchar después de Divertido de Dietrich, otro personaje insólito, ese que llegó y se metió entre las cámaras de televisión andando en bicicleta porque venía a ver al rey, porque eso los hace parecer más no sé qué, por lo menos como punto de partida, el dicho de Carrió, es un imbécil. Estos tipos nos han tenido en sus manos, han cometido todo tipo de tropelías y, mientras tanto, han provocado a todo el mundo. A esta altura del partido, con el cambio de paradigma a la vuelta de la esquina entre el modelo de país y el proyecto de Colonia, uno sueña con dos cosas. Justicia, en función de todo lo que dijimos, sobre todo, correo y peajes, porque está involucrado de manera muy directa la familia presidencial, y, en segundo lugar, nunca más. No me prives, Ricardo Cutufos, a las 9 de la mañana y 23 minutos, en este día precioso que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, de escuchar otra vez a Iguacela, porque me parece que lo de los tres chanchitos y la musiquita muy buena que le pusieron con Paula Orman para acompañar la movida, hacen a una sonrisa que todos necesitamos, porque piensen nada más la indignación, el fastidio y el dolor que estos tipos provocarían si tuviésemos la percepción de que podrían continuar a cargo de nuestras vidas otros cuatro años. Piensen nada más en eso y en que nos los vamos a quitar de encima o del costado o de donde estén. Piensen en eso que el día precioso que tenemos hoy en la ciudad de Buenos Aires se hará el más bello. Habrá primavera en los corazones de la gente. Hay primavera. Las elecciones son en primavera. Dicen que todo renace en la primavera. Bueno, muy bien. Con esa alegría permitámonos una sonrisa. Tenemos derecho después de tanto padecimiento. Así que permítannos. La musiquita esa que ponían y adentro Iguacel, pero nunca perdamos de vista el poder de daño que este tipo tuvo. Este vino para hacer un expediente desde Vialidad para acusar a Cristina Fernández de Kirchner de una manera tan burda, tan estúpida, que solamente la débil justicia argentina podía tomar en consideración. Este tipo que no fue capaz de construir un puente por donde pasara el tren que tenía que pasar en serio, ¿eh? No estamos haciendo chistes. Lo hizo más angosto. Stoppelman alguna vez tuvo humor sobre el tema del tren. Este tipo, además, se presentó en el programa de Mirta Legrán un lugar ideal para las andeses, perfecto, de esos que está como construido. ¿Para qué está hecho el programa? Para operar, por un lado, por supuesto, en la parte más significativa, y para que uno sepa que el país, el mundo, a veces, es una caricatura de los sueños que tenemos. En ese ámbito, Iguazel de Mirta Legrán